hola ok chat hola ok chat 3 2 1 hola ok gente bienvenidos a un nuevo video basicamente en el dia de hoy lo que les traigo es se me olvido bienvenidos a un nuevo video que hoy basicamente les traigo lo que es el resumen del show de moonwolf en verdad pila de gracias a todos los que tuvieron en el show y a todos los que estan apoyando el servidor ahora mismo son miren les voy a enseñar esperense ahora mismo miren son las 1 y 28 de la mañana y somos 10 personas en el servidor asi que pila de gracias por lo que estan apoyando el servidor asi que ya ustedes saben en verdad nada por aqui les dejo dejado lo que estan haciendo esta gente ah esto estan campeando escote a esta hora ya es tu chavo ya es tu chavo asi que nada si ustedes quieren coger para aca gente denle para aca moogle.lol ahi les voy a dejar el like ahi les voy a dejar tambien el team speed y el disco lo dejo en la descripcion asi que ya ustedes saben bro denle para aca que el mapa esta comenzando ya a menos de una semana espero que les guste el video y nada se los dejo bye bye bro bueno bueno ok el segundo en irse ya se fue uno del ciro el segundo en irse es tucson ay opa opa pa bajo pa pa bajo pa pa bajo pa bueno nt pa ok ahora el tercero quedan estos amigos a ver el tercero es tucson opa anastacio anastacio brother pa bajo pa pa bajo papi pa bajo pa buey chistero de mierda el que no se baje en 10 segundos lo baneo 10 minutos colta listo en 10 segundos ok vamos a ver quedan estos quedan 5 todavía seba santiago el gol juan 3 2 1 tucson opa bueno padre nos vemos tucson bueno listo por gracioso listo listo que mas quiere subir jajajajajaja 3 2 1 ay ay perdon pa nt ok 3 2 quedan estos tres a ver quedan 3 EWU hacemos una predica Haceme una preika Ok, le damos 3, 2, 1 Ay, Dios mío Llega a ganar Ángel Ay, Dios Tucson, F Ok Uno Tucson Anastasio, brother Tuki, pa' abajo Güey, no se cae Ahí está Se metió un mosquito Ahí está, ahí está, listo Ahí está El prefix LOL Bueno, pa' GG GG, pa' Estos son bienes Los Zeta Tanguita Zeta Tanguita, ya mangué Hola, reviví Hey, gracias por el falo El más facharo Que lo que es No, no, esto se hicieron algo básico Chilo Esto es tan heavy, esto es tan heavy Le ayudamos con las cosas Aquí es Capoyota A las 30 Me está diciendo que harías Faltax La yoga, la yoga con Faltax 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 No, 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 no La yoga con Faltax Lo que es CAPoyotax Ahí está Ahí está, ahí le ayudará a esto De aquí No, no, no Le falta contratox No, no, no Así es Por eso Es Ok, ahí está así en verdad ahí está ahí está bro digo hasta la capa bien no es tan buena o no yo te lo voy a hacer hasta la moda bajada ahí está bro ahí está bro era todo el claim nada 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 como así compadre eso es demasiado yo te hago esa de ahí pero no te el claim bro ya esa está clean ahí esa está clean agánse una faction agánse una faction ahí está vamos a darle vamos a darle vamos a dar pila en verdad como nada más era un solo pequeño vamos a dar pila vamos a dar pila vamos a 64 starter vamos a darle kill 32 vamos a darle cod 25 25 vamos a darle habilidades 15 somos como 15 en verdad bro somos 17 ahora mismo que ya no he podido mantener en verdad bro a mí se me está cayendo cada rato a mí se me está cayendo cada rato lo de la luz vamos a darle muy bien ah pero que tú quieras hacer todo entero te faltan bro ando con la tulia engancha que me tiran y no son de nada abusador damn bro parte de aquí bueno vamos a ayudarte entonces bro nada más por qué nada más por qué ando de buenas nada más por qué ando de buenas nada más por qué ando con la tulia engancha que me tiran y no son de nada tú ves que cuando uno le frena no saben qué hablar si no tienen con qué para que se ponen allá yo estoy a lo que ustedes digan aquí no hay miedo y valor hay de más oigan lo que le voy a decir ustedes vayan aprendiendo que este es el trailer de la película la verdad ahora que viene rafael ahí está bro pos 2, 7, 7 ahí está bro mínimo tú me vas a traer 200 dólares porque yo sé de tamaño espérate vamos a sacarte una foto para hacer la miniatura ven, ven, ven ven, ven, ven ¿cómo tú te llamas? ¡Ay! ¡No te tires! ven, ven, ven vamos a hacer la foto para la miniatura aquí así ponte aquí ponte aquí ven ya con la yema que tú eres la cara pero dime dónde porque no yo que tú eres la cara que tú eres la cara que tú eres la cara